... ...12-23 del 16 de julio de 1996. ...con las funciones de su empleo. Si así lo hiciere, Dios y la patria se lo premien, si no él y ella se lo demanden. Felicitaciones. Y a Vélez como posesionada. No se trata de otorgar cuotas sexuales, como de colocar en igualdad de condiciones como lo hacemos hoy y como lo haremos mañana al posesionar a otra mujer combativa e inteligente como Olga Duque de Ospina a todas las mujeres en sus posibilidades de realización en igualdad de condiciones al lado de los hombres. En este momento, por la complejidad de nuestras relaciones y porque, por supuesto, se han deteriorado estas relaciones con Estados Unidos, creo que es muy importante que intentemos mirar con respeto las posiciones del gobierno de Colombia y es fundamental que nosotros hagamos de esa relación con los Estados Unidos una tarea constructiva. Tenemos un enemigo común en el narcotráfico. Colombia, como lo ha dicho el presidente, seguirá sola o acompañada en esta batalla, pero creemos que la cooperación basada en el respeto mutuo será fundamental para fortalecer esa lucha como una de las primeras prioridades en la agenda con Estados Unidos.